Estamos seguras que con todos nuestros temas elaborados por profesionales vamos alimentando el espíritu mexicano. ¿Qué me dices del sentimiento al escuchar el himno nacional? Compuesto en 1853 por el poeta potosino Francisco González Bocanegra y después musicalizado por el compositor español Jaime Nuno. Una hermosa pieza musical que hay que escucharla de pie y entonarla con la garganta y el corazón. Así es y sin lugar a dudas hay símbolos de tanto respeto que apenas los vemos nos hacen respirar profundamente y como dicen vulgarmente se nos enchina la piel ya que son pues retratos del pasado. Estamos hablando de nuestros símbolos patrios y especialmente de nuestra bandera nacional plasmada con un bello escudo donde el águila devora una serpiente justo en el lugar de la fundación de la gran Tenochtitlán. Y es asombroso como a lo largo de la historia de nuestro México solo se usaban estandartes pero la bandera nacional inició a lucir en tiempos de la independencia. Primero con el estandarte de la Virgen de Guadalupe pues en aquellos tiempos era el icono perfecto de la imagen de reina y madre de México que plasmada en una tilma de fibra natural el pueblo sabía que era quien los congregaba. Pero demos paso a Pati de la Cruz en su sección Espejo Público quien nos expone estos bellísimos temas para que nuestras raíces se hundan con mayor entusiasmo. Ser mexicano no es cualquier cosa, se trata de un gran privilegio ya que somos parte de una nación muy fuerte llena de riqueza cultural, de símbolos, de un pasado milenario de culturas ancestrales. Ser mexicano nos identifica con nuestros símbolos patrios, nuestro escudo, nuestro himno nacional, nuestra bandera tricolor, la cual ha sufrido varias transformaciones desde su inicio. ¿Sabías que la bandera que conocemos actualmente es el resultado de varias etapas en la vida de nuestro país? La primera bandera se le atribuye al estandarte de la Virgen de Guadalupe que tomó el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando inició el movimiento de la independencia de Nueva España en la actualidad México. José María Morelos usó otra bandera con la imagen de la Virgen a la que agregó una insignia de azul y blanco con un águila coronada sobre un cactus, además de un puente de tres arcos con las letras BBM, que significan Viva la Virgen María. El primer empleo de los colores actuales, verde, blanco y rojo, cedió la bandera del Ejército Unificado de las Tres Garantías que comandaba Agustín de Iturbide, luego de que la independencia de España fue reconocida. Aunque el águila en el escudo es similar a la utilizada hoy en día, la de 1821 no tiene una serpiente en su pico y presenta además una corona que representa el imperio. La segunda bandera nacional, luego de la abolición del imperio, fue adoptada tras establecerse en la Primera República Federal en 1823. La bandera elegida en abril de ese año tenía la única diferencia con su predecesora en el escudo nacional. El nuevo diseño suprimía la corona de la cabeza del águila, pero agregaba la serpiente, un ramo de olivo y el aurel, tradición que aún se conserva en la bandera actual. Su uso fue interrumpido en 1864 debido a la disolución de la República Federal. La tercera bandera nacional oficial fue la del Segundo Imperio Mexicano. Una vez más, el patrón de los colores utilizado fue el color verde, blanco y rojo, con el escudo nacional cargado al centro de la franja blanca. Sin embargo, la proporción de la bandera fue cambiada y cuatro águilas, cada una coronada, fueron colocadas en las esquinas de la bandera. El diseño del escudo, ordenado por el emperador Maximiliano I de México, debía asemejarse al escudo imperial francés, pero con un toque mexicano. La bandera dejó de usarse en 1867 cuando Maximiliano I fue destronado y ejecutado por el ejército federalista. La segunda bandera nacional fue readoptada de nueva cuenta como la bandera nacional, aunque no fue declarada oficialmente como tal. Durante el periodo comprendido entre 1867 y 1968, varias banderas fueron adoptadas oficialmente por el gobierno. Todas fueron hechas siguiendo el patrón tricolor, siendo su única diferencia el diseño del escudo nacional. La actual bandera, llamada la cuarta bandera nacional, fue adoptada por el decreto del 16 de septiembre de 1968 y fue confirmada por la ley del 24 de febrero de 1984. La versión utilizada hoy en día es una adaptación del diseño aprobado en 1916 por el decreto del presidente Venustiano Carranza, en donde el perfil del águila fue cambiado de frente a perfil izquierdo. Como ven, la imagen materna de la Virgen ha estado y está desde el principio en el corazón de nosotros los mexicanos, en nuestros colores, en nuestra alma. Ella, María de Guadalupe, tuvo que estar en el inicio para simbolizar un arranque y tenía que dar paso al águila que simboliza la conciencia de muchos mexicanos con sabiduría que enfrentan el momento actual. Esto es, plantar árboles de vida nueva, conciencias nuevas que se elevan, que resuelven, que renuevan y que enfrentan dando paso a una nueva nación fuerte. ¡Suscríbete al canal!